Hola, buenos días. Voy a comentaros aquí una especie que es bastante codiciada. Se trata de una rúsula y es la rúsula ciano-santa. Acompañadme que aquí tengo un ejemplar. La especie tiene un sombrero que puede oscilar entre los 5 y 15 centímetros de diámetro. Voy a arrancarla del sustrato para poder diferenciar sus partes cómodamente. El sombrero púrpura-violáceo puede adquirir tintes rosa-gris, amarillos o verdes. Tiene el margen incurvado y va de hemisférico a conveso y umbilicado, como podéis observar. La cutícula es fácilmente separable. Su carne es blanca, aunque debajo de esta es con colora al sombrero. Sus láminas son adnatas de color blanco, desiguales y lardáceas, o sea, aceitosas al tacto. El pie es blanco y ventrudo y rompe como la tiza, al igual que la mayoría de las rúsulas. No tiene un olor definido y su sabor es como a frutos secos. Bueno, espero que os haya servido la aclaración sobre la rúsula cianoxanta. Un gran comestible para mí, una seta con una textura formidable. Y nada, que es fácil de localizar porque su hábitat está ubicado casi siempre bajo los robles. De acuerdo, venga, que tengáis un buen día. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao.